Bien, vamos a seguir precisamente en México, porque ese país está pasando por un momento histórico al realizar el primer juicio por maltrato animal en relación a la muerte por envenenamiento de dos perros rescatistas de la Cruz Roja en junio del año pasado. Una historia que generó repudio entre toda la comunidad. Pasamos ahora hasta México con Jessica Cermeño, que tiene más de este gran avance en defensa de los animales. Jessica, muy buenas tardes. Por fin, un juicio en México que vela por los derechos de los animales. Adelante. Es un juicio histórico porque México es considerado el primer lugar en Latinoamérica por maltrato animal. ¿Y qué es lo que ocurre? Que un tribunal en Querétaro, aquí en el centro de México, ha decidido comenzar el primer juicio por maltrato por el asesinato de dos perros. Uno de ellos, Atos, el otro, Tango, dos perritos estrella rescatistas de la Cruz Roja Nacional. Para que se den una idea, Atos incluso estaba certificado internacionalmente y cuando fue el sismo de septiembre de 2017, aquí en la capital mexicana, él ayudó a sacar a personas de los escombros. Y en el caso de Tango, él estaba certificado como un perro de asistencia, ayudaba a niños con síndrome de Down y, por supuesto, su muerte ha sido todo un acontecimiento en México. Ha causado muchas protestas, como ocurrió, porque al parecer un vecino los envenenó con salchichas. Y eso ha hecho que prácticamente se inicie todo un proceso judicial para tratar de castigar al responsable. Veamos qué nos dice Edgar Martínez, quien es el entrenador de Atos. Yo en lo personal no tengo nada en contra de nadie. Confío en que, como licenciado y abogado que soy, y confío en que las autoridades competentes están trabajando en el caso. Por supuesto, hay muchos activistas que han estado haciendo protestas afuera del tribunal que están tratando de que este primer juicio por maltrato animal en México pues tenga un responsable porque él, pues, después de una decisión judicial pudo llevar su proceso en libertad y esto causó muchísima indignación. Estaremos muy pendientes porque se supone que incluso esta semana podría haber un veredicto. Regreso con ustedes.